La Academia Aplicada a las Nuevas Tecnologías también hacen parte de este gran cambio, por eso nuestra compañera Narda Góngora nos hablará de la primera fase de lo que será el Centro de Tecnologías de Información y Comunicación CENTIC. La UIS de cara al futuro y con ellos grandes cambios, no solamente en la parte física de la Universidad Industrial de Santander, sino también en todos los proyectos educativos que se gestionan aquí. Estamos en la División de Servicios de Información y nos encontramos con la doctora Clarín Espeña, una de las gestoras de uno de los grandes proyectos que en este momento tiene la UIS. Doctora Clarín Espeña, contémosle a los televidentes de qué se trata este proyecto de soporte educativo mediante tecnologías de información y comunicación. Sí, bueno, este proyecto pretende consolidar la educación en línea en la universidad para poder tener en la red apoyo a todos los programas académicos. Es un proyecto que está apoyado directamente por la rectoría y si tú quieres podemos ver más a fondo las fases principales y los plazos que nos hemos puesto para lograr los beneficios del proyecto. Doctora Clarín Espeña, hablábamos de este gran proyecto y que tiene pues como tres partes. La primera y la más llamativa de todas es el edificio inteligente, el CENTIC, que es el Centro de Tecnología de Información y Comunicación. Cuéntenos un poquito de qué se trata pues todo esto. El CENTIC es un centro, un espacio físico que albergará aproximadamente mil equipos para el uso de la comunidad universitaria UIS en el sentido de acceso a los materiales de aprendizaje que se están generando y a las bibliotecas digitales que la universidad ha estado adquiriendo a lo largo de todos estos años. Además, allí se concentrará todo lo que es biblioteca y recursos, todos exclusivos para el uso a través de la red. Otra cosa importantísima que tiene ahí es el Centro de Videoconferencia que va a consolidar la videoconferencia en los programas de educación a distancia, también estarán ubicados en este edificio y apoyará a todas las regionalizaciones, todo el proyecto, el proceso de regionalización de la universidad y además existen ahí también salas de encuentros de investigadores para que el investigador no solamente pueda reunirse para desarrollar sus proyectos. El investigador UIS, aparte del campus de Guatihuará que está en Piedecuesta, pues es un campus que será aquí de investigación. Una segunda fase es ya el desarrollo científico, un desarrollo que pues está basado no solamente en capacitación a docentes sino también en una plataforma y diferentes herramientas pues para que se lleve a cabo todo este proceso. Ingeniera, veamos un poquito esta plataforma y pues expliquémosle a los emergentes qué es lo que se está haciendo. Bueno, la parte de desarrollo científico cubre lo que es el desarrollo de la plataforma educativa que estará disponible a través de la red y dentro de esa plataforma educativa pues qué tendrá, es un conjunto de herramientas que ofrecerá tanto a profesores como a estudiantes facilidad para seguir los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje, cada uno en su sitio. Estamos hablando que esto es un cambio, no solamente tecnológico sino también en la mentalidad que tienen ahora los profesores. Entonces esta tercera parte sería la creación de una cultura de trabajo en la red. Doctora Carines, ¿cómo es esa creación de esta cultura? Bueno, Narda, como todo proyecto requiere que implique un cambio no solamente físico, implica también un cambio de mentalidad, de la forma de trabajar. Entonces nosotros en este momento hemos hecho la gestión tecnológica de las TICS aquí en la universidad para saber qué grado de alfabetización digital tiene el profesor y el estudiante. Y el estudiante con varias sorpresas. Exactamente, sorpresas grandísimas como que hay profesores que ya han hecho, están muy avanzados, han utilizado herramientas afuera porque la universidad no tenía infraestructura todavía, ¿sí? Y se han generado la forma de poder meter, involucrar al estudiante también en todos estos procesos ya de usar la tecnología, utilizar la red. También hemos encontrado profesores que ni siquiera han utilizado nunca el correo electrónico, ¿sí? El beneficio está también, son varios, yo podría decir que atacamos varios frentes. Uno, sobre todo poder contar con disponibilidad, un sitio amable, cómodo para el trabajo de los materiales que hay en la red. Es una cosa fundamental. La otra, poder tener pues como un medio de ampliar cobertura en el sentido de poder desarrollar más actividades correspondientes a cada programa académico en más corto plazo, ¿sí? Porque se tiene el soporte en la red. Esto no quiere decir que todo se va a poner en la red y ya los profesores no se necesitan, al contrario, el profesor será el experto temático y tendrá ayuda porque el profesor no puede asistir una actividad para 200 estudiantes, él solo. Sol y Santo se encuentra en estos momentos, en los terrenos en donde a partir del primero de marzo será el edificio Inteligente Sentí. Ingeniero, ¿qué había antes acá? Bueno, aquí era la zona en donde, si los egresados se acuerdan, es donde estaba el gimnasio, el gimnasio donde se hacía todo lo de deportes al interior, pesas, etcétera, que quedó reemplazado por el coliseo, que ya se construyó el coliseo, entonces ya no estaba utilizándose. Se demolió el gimnasio y se empezó a construir el Sentí. Bueno, ¿y más o menos cuándo estará terminada esta obra? Esta obra también es súper acelerada, estamos trabajando jornadas de 6 de la mañana a 10 de la noche, dobles jornadas. La tenemos pensada terminar el 19 de mayo, es decir, cinco meses de plazo. Habla un poquitico de la estructura de los salones, ¿cómo va a ser el edificio? Es un edificio que en planta ocupa un área de 1.500 m2, son cuatro pisos, internamente se van a ubicar aproximadamente unos 1.000 computadores, salas de cómputos, etcétera, de acuerdo a los usos definidos en el proyecto Sentí, que lleva a cargo la planeación en la dirección de sistemas. El uso es para todos los estudiantes y para todos los centros de investigación de supercomputación. La inversión total con el edificio amoblado y dotado de computadores es de 10.500 millones de pesos, bastante elevado, pero el uso que va a tener y el impulso que va a tener a la tecnología aquí dentro de la universidad, pues es grandioso, o sea, el costo-beneficio es bastante alto. La inversión total con el edificio amoblado y el edificio amoblado y el edificio amoblado de la Universidad Industrial de Santander.